Con Quijomán ahí preguntándole ahí que nuevamente lo generamos acá en el banquillo, pero ni modo, se sabe que el puesto se gana, se lucha y se esfuerza por él. ¿Qué opina ahí de esa nueva posición en la portería ahí que ha mandado el técnico? Sí, bueno, primero, antes que nada, un saludo cordial a toda la afición que nos viene acompañando, temporada tras temporada. Y bueno, te digo, lo del banquillo, el profe sabe lo que hace y los jugadores que están ahorita presentes, ellos están dando el alma en el campo, ¿vale? Ah, bueno, bueno, pues por todo y... Gracias, gracias, va a pepale.